Ah, ah, dice Por ahí dice Que hay un potro en medio del corral Que le salió muy bronco y patalea sin avisar Aún no hay silla, nadie le ha sabido montar Y que carga una pena que siempre lo hace llorar En el rancho, muchos lo han querido al azar Todo el potro los pierde entre las brechas del lugar Pa' sus puertas mi reata y yo les enseño a florear En la ley de la llega nadie sabe perdonar Y son las tres de la mañana mientras recuerda el cantón Pensando en lo vivido y todo lo que le costó Ir subiendo y subiendo escalón por escalón Cosas que ni todo el oro del mundo compró Ni al contrario, ni al gobierno le da su perdón Comandante autóriceme pa' cumplir esta misión Cae la noche, el medio es la ciudad del terror Y ese pago anda en busca de aquel que todo le quitó Por las armas, este pueblo siempre se arregló Al que toca a mi gente traigo una bala en mi cañón Y a la vuelta, ahora la presa es el cazador Respaldado por la empresa y con la bendición el patrón Y dicen que la venganza no es buena Que nadie trae de vuelta y que no cura el dolor Y dicen que la venganza envenena Pero no hay peor veneno que traer este dolor Cada segundo por dentro me quema Y que desde esa noche en que Dios lo abandonó Trae una rabia perra que hierve en sus venas No era malo el hombre y este mundo lo formó Y esa guerra, medio pueblo desapareció Pero sangre inocente en su mano nunca manchó Todos hablan, pocos saben lo que les sufrió Cada vez que relincha se oye una detonación Y otra vez imagina a su madre abrazar a su padre y a su hermano Pero no están, hasta siente que escucha a su hermana llegar Esta es una pesadilla que no termina jamás Esta es una pesadilla que no termina jamás Esta es una pesadilla que no termina jamás Ni al contrario, ni al gobierno le da su perdón Mandan de autor y sieme pa' cumplir esta misión Y la noche, el medio es la ciudad del terror Que ese cuaco anda en busca de aquel que todo le quitó Por las armas, este pueblo siempre se arregló Pa' que toca a mi gente traigo una bala en mi cañón Ya la vuelta, ahora la presa es el cazador Respaldado por la empresa y con la bendición del padrón Y dicen que la venganza no es buena Que nadie trae de vuelta y que no cura el dolor Y dicen que la venganza envenena Pero no hay peor veneno que traer este dolor Cada segundo por dentro le quema Pero desde esa noche en que Dios lo abandonó Trae una rabia perra que hierve en sus venas No era malo el hombre y este mundo lo volvió Por ahí dicen que hay un potro en medio del corral Que le salió muy bronco y batalla sin avisar No hay silla, nadie la ha sabido montar Y que carga una pena que siempre lo hace llorar Y en el rancho muchos lo han querido al azar Pero el potro los pierde entre las brechas del lugar Pa' sus cuerdas mi reata yo les enseño a florear En la ley de la jeca nadie sabe perdonar En la ley de la jeca nadie sabe perdonar No, 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 no En la ley de la jeca nadie sabe perdonar No, no, no